Buen día amigos de La Postadero, bienvenidos una vez más a la reacción de Revista Weekend, esta vez para palpitar la edición de marzo que ya está en los kioscos y que se viene con todo lo que refiere a pesca, caza, armas y turismo. Como siempre, los mejores ámbitos para lograr grandes capturas que en esta edición reflejamos con increíbles patíes, bogas de 5 kilos, dorados, tarariras, carpas con mosca y un adelanto de lo que será la temporada de Pejerreyes en una laguna muy cercana a la capital federal. En cuanto a armas, les mostramos las novedades que se presentaron en el Shot Show de Las Vegas, una de las ferias de armas más grandes del mundo que terminó el mes pasado. También la nueva tendencia en Casa Mayor que es la colocación de miras infrarrojas en el campo para detectar por dónde pasan los grandes padrillos. Como bonus track, la caza de un increíble Elan en Mozambique, un animal que realmente impresiona por su porte y una prueba de velocidad de cartuchos para caza menor a fin de conocer cuál se adapta mejor al swing del tirador. Por último, el plato fuerte de este mes que es turismo. Más de 200 propuestas no tradicionales en 8 provincias. El Delta, la Ruta 40, la Ruta Azul. Hablamos de relax, de aventura, de pueblitos perdidos, restaurantes de campo, pulperías, complejos de cabaña, spa y todos los atractivos por organizar desde ahora cada fin de semana largo del año. Por supuesto, cada uno con sus datos de contacto para solicitar más información o afectar alguna reserva. Amigos de La Postadero, esto ha sido todo desde Revista Weekend en la edición de marzo. Como siempre, pueden encontrar más fotos en nuestra web que es weekend.profil.com y también suscribirse a la revista para recibirla en el domicilio con 25% de descuento llamando al 4341-8900. Nos vemos el próximo mes. Chau.